Bueno, mirá un poquito. Esto tiene que ver con el moderno parque olímpico construido allí en Stadford. Y este es uno de los escenarios más llamativos. Posiblemente la joya arquitectónica más importante. Un techo en forma de ola de 160 metros de largo. Por supuesto estamos hablando de donde se va a disputar toda la natación, ¿no? Bueno, contiene una piscina de 50 metros, otra de entrenamiento y una tercera para clavados. Después de los Juegos... ¿Parece un pastel eso? Bueno, esta es la torta. La torta de casamiento. ¿Y la frutilla de la torta? Aquí, la cuarta mayor instalación del parque y una de las mayores sedes temporales jamás construida en la historia de los Juegos Olímpicos. Se terminó en junio del 2011. Es un gigantesco armazón de acero recubierto de una membrana de PVC. Después de los Juegos, algunas partes del complejo serán reutilizadas o trasladadas a otros lugares del país. Claro, es una infraestructura tan grande que no tiene sentido utilizarla después porque no la van a llenar todo el tiempo. Es simplemente para estas competiciones, después se achicará un poco. Y sí, ellos, teniendo en cuenta que tienen un proyecto a largo plazo, la van a tener en cuenta. Bueno, acá otra de las instalaciones de lo que se viene, también se adelantaron algunas cuestiones de la ceremonia inaugural. Bueno, algunos detalles ya se conocen. Y esto tiene que ver a 14 días desde el comienzo de la competencia. Se abrió la Villa Olímpica. Pasen y vean. El problema son las camas. Sí, sí. Dos, dos individuales por habitación. El tema es que miden unos 73 de largo. A ver, si pensamos en Phelps, en Usain Bolt, en Del Potro o los jugadores de la generación dorada del básquetbol, se les va a complicar un poco. Por ejemplo, Pipa Gutiérrez, el pivot de obras, dijo, no me importa nada. Con tal de ir, duermo en cualquier lado. Y ese acolchado tiene buena pinta, decía. Claro, está muy bien, está muy bien. Es verdad, es verdad lo que dice él. Me imagino que Facundo Campasso, bueno, que mide un metro setenta y nueve, está ahí, está justito, ¿no? Sí, un poquito los pies afuera, unos 73. Bueno, Facundo Campasso no le importa absolutamente nada, ya está confirmado que va a ir a los Juegos. Sí, ahí estarán viviendo unos 17.000 atletas y oficiales, y después de la competencia, porque todo se utiliza, los apartamentos serán transformados en 2.818 hogares. Tiene que ver un poco con lo que es el proyecto, más allá de los Juegos, la importancia que le dan para la continuidad de ese predio en el que han trabajado muchísimo. ¡Suscríbete al canal!